Hola viejeros, hoy en exclusivo nos encontramos con el coleccionista peruano Percy Chávez, acá está, con Dani, y va a ser el unboxing exclusivo de uno de los Minions, como podemos ver aquí, vienen varias cartas y Percy nos va a enseñar y nos va a aperturar ahí en el video oficial para ver cada una de las cartas correspondientes, ahí tenemos a la niña, la otra niña, la profesora, o la otra niña, el malo, pero que es bueno, Minion de un ojo, Minion de dos ojos, Minion de un ojo con guitarra eléctrica, Minion de dos ojos con susito, también tenemos a Minion la limpiadora, Minion el arco iris, Minion con otro Minion, Minion de bombero, Minion con la lengua afuera, la niña con el unicornio, la otra niña, y se repiten las cartas una a una, como pueden ver en coleccionista peruano Percy Chávez, los va a manejar a la perfección, las cartas especiales, podemos ver, ahí están los malos malosos, y también el que cambia de colores a cualquiera de los cuatro, exclusiva para nuestro canal de YouTube, sin límite de viaje, y ahora vamos a ver cómo abre con una facilidad increíble, increíble, el coleccionista ya tiene ya una práctica exclusiva y en esencia que sabe pasar cada una de las cartas con los dedos, pero sin mirar, excelente, y no se ha trabajado en ninguno de ellos, más de 500 cartas en exclusiva, si su dedo no se cansa para nada, excelente, ahí está, ahí está, el malo, el malo, exclusiva, ahí está, de esa vienen cuatro cartas, nomás en este juego de como 500 cartas, y acá está el cumpleaños de Don Julio y la torta hecha por la tía Delia Gutiérrez, exclusiva para todos ustedes, ahí van a darle el giro para verlo, ahí está, de Club Alianza Lima, susurro alianzo, miren la gomita, los, mañana ganamos, mañana ganamos, feliz día Don Julio, dice, ahí está, de parte de la tía Delia con su torta especial, con la torta pizza, excelente, y ahí viene la galleta Orión, a ver, a ver, a ver, ahí está, ahí está, auspiciado por Orión, ahí está, ¡Gol! ¡Gol!